Bueno, para nosotros, Sernauto nos brinda un gran soporte a nivel institucional, aparte de toda la información y todo el apoyo que tenemos para ir abriendo nuevos mercados a través de la Comisión de Comercio Exterior, a nivel nacional, con la Comisión de Recambios y luego todo el apoyo para nosotros. Sernauto es como una gran familia, todos somos gente muy cercana, que siempre que necesitamos algo de ellos están siempre ahí para apoyarnos. Muy agradecidos a Sernauto desde Aertex.